Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar precisamente de este McLaren Sena GTR que también va a estar en la subasta que se va a hacer durante el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, que como sabemos será el próximo 1 de diciembre y bueno, como sabemos la compañía RM Sotheby se está decidida a celebrar una de las subastas más grandes en su historia y este exclusivo y nuevo McLaren Sena para circuitos va a ser una de sus atracciones y bueno, ¿qué les parece si hablamos un poco de este automóvil? ¿Cuánto menos tiempo queda para el Gran Premio de Abu Dhabi en Fórmula 1 en la pista de Yasmarina? que bueno, será la última carrera de la presente temporada 2019 y bueno, más claro queda que la subasta que la compañía RM Sotheby celebrará allí será en una de las más importantes del año, solo hay que ver las exclusivas piezas que se van a vender algunas tan difíciles de obtener por encargo con la marca que ahora casi serán un chollo y bueno, uno muy caro eso sí, como uno de los 40 Ferrari FXXK que existe pero no será la única exclusiva máquina para circuitos porque su rival más próximo con permiso del P1 GTR va también a estar en la cita el recién producido McLaren Sena GTR bueno, precisamente esas siglas dejan claro que este Sena nace para continuar el legado del P1 GTR como el auto de producción de McLaren más enfocado en la pista de la actualidad porque puede que el hecho de que no cuente con un sistema híbrido lo haga menos potente pero su motor de 4 litros tipo V8 turboalimentado procedente del Sena estándar rinde aquí sin necesidad de asistencia eléctrica una potencia de 825 caballos de fuerza y como par máximo 800 cnm gracias a novedades como un nuevo sistema de escape de Titanium Connell un motor que va asociado a una transmisión automática de 7 marchas de doble embriague con launch control incluido bueno, además a cambio presume de un menor peso porque tiene unos 1188 kilos que dan como resultado una relación potencia de 656 caballos de fuerza por tonelada y es que lo más importante, un apartado aerodinámico son comparación con un llamativo y enorme alerón trasero spoiler, como quieran decirle, tipo el MP1 que ayuda a ofrecer más de 1000 kilos de carga aerodinámica un apoyo que además se puede encontrar a velocidades un 15% más baja que la versión estándar del Sena bueno, solo existen 75 unidades pero ante todo y como en el caso del modelo FXXK el McLaren Sena GTR es una activatura tan rápida como difícil de ver no solo porque solo pueda usarse en una pista de carreras al menos que como en el caso del Sena GTR alguien se atreva a hacer los cambios necesarios para homologarlo porque como sabemos solamente habrán 75 ejemplares de este modelo siendo esta la unidad número 7 bueno, por todo ello por todo ello será uno de los de los grandes atractivos de la subasta que se va a celebrar en Abu Dhabi el 30 de noviembre coincidiendo con la última carrera de la actual temporada 1019 de la Fórmula 1 se alcance se espera que que alcance que se alcance con esta subasta un precio de entre 1,5 y 1 1,75 millones de dólares algo así como 179 millones de pesos chilenos un precio que sin dejar de ser una locura entre el común de los mortales es interesado teniendo en cuenta que el precio al encargarlo a Woking era de 1,44 millones más impuestos y con esto me despido adiós, camifuera, chao